... Denuncian que la educación ha retrocedido décadas, los recortes aplicados y la LOMCE son los responsables. Por todo eso, la plataforma por la escuela pública laica y gratuita ha convocado una huelga general para el próximo 9 de marzo. En Palencia habrá una manifestación a las 12 del mediodía y una concentración a las 7 de la tarde. Sindicatos, estudiantes, profesorado y AMPAs exigen un pacto por la educación. Señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Los preparativos para esa huelga en la educación son hoy nuestra imagen de portada, pero hay otros asuntos que también son noticia. Es jueves 2 de marzo. Titulares. El paro baja en febrero en Palencia. 112 personas encontraron un empleo durante los 28 días del pasado mes. Positivo es también el dato de afiliación a la Seguridad Social que crece la cara B de esta moneda el cada vez menor número de autónomos. Los dirigentes de las administraciones de Palencia mantienen hoy encuentros de alto nivel en Madrid. El alcalde se ha reunido con la ministra de Agricultura para pedir apoyo para realizar, entre otros proyectos, la reforma de los jardinillos. La presidenta de la Diputación ha pedido ayuda al secretario de Estado para el Deporte para poner en marcha en el Golobal, en la montaña palentina, un centro de actividades deportivas vinculadas a la naturaleza. Los afiliados del Partido Popular podrán por primera vez votar en la elección del candidato a presidir el partido en Castilla y León. Hasta el 15 de marzo está abierto el plazo para inscribirse. También pueden solicitar participar como compromisarios para el Congreso Autonómico que se celebrará el 1 de abril. A Palencia le corresponden 115 compromisarios. Y en el capítulo deportivo vamos a hablar de Óscar Usillos, que mañana debuta en el Campeonato de Europa Indoor en Belgrado. Ya se encuentra en tierras serbias. Parte con la segunda mejor marca, pero acute sin presión, aunque la medalla podría estar a su alcance. Mañana, dos series antes de la final del sábado. Ya se han hecho públicos los datos del paro del pasado mes de febrero. Con ellos comenzamos. Después de un arranque de año nefasto en febrero, el paro descendió en Palencia. 112 personas encontraron trabajo en la provincia. Baja el paro, crecen las afiliaciones a la Seguridad Social, pero desciende el número de autónomos. El año no empezó bien. Después de un enero negativo con datos nada esperanzadores, en febrero se revierte la tendencia. El paro bajó un 0,96%. Eso se traduce en 112 personas menos inscritas en las listas del paro. En la actualidad, y según el Servicio Público de Empleo en Palencia, el número de desempleados asciende a 11.519. El dato interanual es incluso mejor, aunque inferior a la media regional y nacional. Febrero finalizó con 1.025 parados menos que hace exactamente un año, lo que se traduce en una merma del 8,17%. Los datos nos dejan otras realidades que se repiten. Sigue habiendo más mujeres desempleadas que hombres y el 50% del total de los palentinos sin empleo tienen más de 45 años. Por sectores, el más perjudicado sigue siendo el Servicios, con más de 7.200, seguido muy de lejos por la industria. Baja el paro, por lo tanto, y suben las afiliaciones a la Seguridad Social 321, que suponen un incremento del 0,5% para llegar a las 63.974. Peores resultados son los que afectan a los autónomos. Hay 14.556, nueve menos que a finales de enero. A pesar de esa bajada, esta mañana a las puertas del Ecil en la capital hemos encontrado muchos parados de larga duración y personas con contratos temporales, incluso de pocos días, desempleados, sobre todo de mediana edad. Empezó hace poco un trabajo y ya me han despedido y ahora tengo que volver a... Sí, llevar seis meses, luego he encontrado y ahora otra vez. ¿No hay estabilidad? No, de momento no, no mucha. Pero bueno, seguimos buscando. Bastante tiempo. ¿Y no aparece nada de nada? De momento no. Acabo de perder el trabajo, así que vamos a ver. Vaya hombre, lo siento, ¿llevaba muchos años trabajando? No, ahora últimamente no, he estado más en el paro que trabajando. ¿Cuánto tiempo lleva parada? Bastante. ¿Y que no hay manera de encontrar? Están las cosas muy mal, hija. Porque ahora las empresas, como cuando llevas un año, no te dejan ya seguir, hasta que no pasen seis meses otra vez, pues al paro nos toca venir. El empleo juvenil sigue siendo la asignatura pendiente. En nuestra comunidad la tasa de paro entre los menores de 30 años es del 35%, en España supera el 43%. Los sindicatos demuestran esta situación, además de la temporalidad de los contratos. Un largo currículum, copado de formación y experiencia. Tengo formación en chapo y pintura y mecánica, más algún curso que he hecho de soldadura, de placas solares. Luego ahora estoy haciendo un curso de conducción de vehículos pesados. Pese a ello, las posibilidades que el mercado laboral, según las estadísticas, ofrece a los jóvenes y es escasa. En Castilla y León hay una tasa de paro juvenil del 35%, en España del 43%. Lo que nos está llevando es a no poder emanciparnos. Solo uno de cada cinco jóvenes en España se pueden emancipar. Empleos, además, inestables. El 52% de los jóvenes tiene un contrato temporal y el 36% a tiempo parcial. Un ejemplo lo vemos en María. He trabajado durante cuatro años y medio en una empresa de cartas. Con mis 26 años es el único ese. Es el único que he tenido estable. Los demás son por horas o por días, por muy poca tiempo. Las prácticas abusivas y de las becas que se utilizan para enmascarar contratos laborales. Muchos jóvenes pasan a ser mayores estadísticamente, más de 30 años, sin encontrar su primer trabajo. Comenzamos nuestro tiempo para la actualidad política en Madrid. El alcalde de Palencia se ha reunido esta mañana con Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura. Un encuentro formal en el que el regidor palentino ha solicitado ayuda estatal para algunos proyectos. Entre los asuntos abordados, las obras de reforma del Parque de Jardinillos, el plan de riberas urbanas, la construcción de un parque multiaventura en el Ribera Sur, la conexión con la Vía Verde del Tren Burra o el arreglo de la acequia del canal de Palencia. También en Madrid se encuentra la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen, se ha reunido esta mañana con José Ramón Lete, secretario de Estado para el Deporte. Encuentro para abordar cuestiones de interés para la provincia, entre ellos la posibilidad de poner en marcha un centro de actividades deportivas vinculadas a la naturaleza en el Golobar, en la montaña palentina, en el que Diputación y Ayuntamiento de Brañosera ya están trabajando. El Gobierno Central se ha comprometido a estudiar esta iniciativa en esta ubicación que están viendo, al no haber ninguna de este tipo en el noreste del país. Se trata de un proyecto que la presidenta de la Diputación ya presentó recientemente al ministro de la Rama, Íñigo Méndez de Vigo. El Partido Popular se abre a la participación. Hasta el 15 de marzo sus afiliados pueden inscribirse para elegir quién será el presidente. Es la primera vez que podrán hacerlo también y como hasta ahora podrán decidir qué compromisarios acudirán al Congreso Regional del 1 de abril. A Palencia le corresponden un total de 115. Carmen es una de las afiliadas de Palencia que ha acudido ya para inscribirse. Su voto servirá para elegir al candidato a la presidencia del Partido Popular de Castilla y León. Las votaciones serán el 17 de marzo. Me parece bien que podamos participar todos los que estamos aquí afiliados y que podamos formar parte de ese proceso de selección para al final elegir al presidente de nuestro Partido Popular en la autonomía. Es uno de los cambios que ha incluido el Partido Popular para potenciar la participación. Y lo que hacemos es ahora dar un paso más. No solamente que alguien pueda ser compromisario en el Congreso, sino que cualquier militante del Partido Popular pueda elegir directamente con su voto al presidente del Partido Popular. Al Congreso Autonómico del Partido Popular acudirán 115 compromisarios de Palencia. 91 serán electivos y 24 natos. 26 serán de la capital y el resto de la provincia. Su cometido será presentar enmiendas, colaborar en la definición del programa y participar en las ponencias. De momento no hay nombres de candidatos para la presidencia del partido. El plazo para presentar candidaturas será entre el 3 y el 10 de marzo. El presidente del Partido Popular de Palencia ha valorado la labor desarrollada por Juan Vicente Herrera. Sin lugar a dudas es la persona más querida por los ciudadanos de Castilla y León, es la más apreciada. Desgraciadamente él ya no va a ser candidato en las elecciones del año 2019, pero es una persona que cuenta con la confianza no solamente de los militantes del Partido Popular, sino yo creo del conjunto de los ciudadanos de Castilla y León. De lo que no ha hablado Carriedo es sobre la posibilidad o no de presentarse a la reelección como presidente provincial del Partido Popular. Sí que ha adelantado que el Congreso Provincial se va a celebrar antes de finalizar junio. Y en Izquierda Unida Palencia, la nueva coordinadora provincial ha hecho ya el reparto de responsabilidades. Iván Fradejas como cabeza de la formación tendrá como ayudantes, entre otros, a Juan Gascon, secretario de Organización, Pedro Solaeta, secretario de Finanzas, o Félix Iglesias como responsable de Acción Política. En la mañana de hoy hemos conocido que no serán dos, sino tres las empresas que optarán a la gestión de la Plaza de Toros de Palencia. A las ofertas realizadas por Carlos Túñiga y la Casa Chopera se une la que ha realizado Tomás Entero, empresario del puerto de Santa María, Huesca o La Coruña. La fecha para la apertura de sobres se anunciará próximamente. El sector de la educación está convocado a la huelga el próximo 9 de marzo. La plataforma por la Escuela Pública Laica y Gratuita de Palencia anima a los ciudadanos a sumarse a las manifestaciones que partirán, en este caso en la capital, a las 12 del mediodía del Parque del Salón. Ese mismo día, a las 7 de la tarde, habrá una concentración en la Plaza Mayor. Exigen la retirada del alonce y la recuperación de derechos. Se han unido para recuperar los derechos perdidos los últimos siete años toda la comunidad educativa, incluida la Sampas. Es un momento de unidad para enfrentarnos a este objetivo. Pacto sin lonce y sin mentiras. Llevamos años luchando por la devoración de esta ley. La supuesta paralización de la lonce es un engaño. Toda la comunidad educativa lo sabe porque sigue todavía en vigor. Los recortes aplicados en plantillas de profesorado, el aumento del ratio de alumnos por clase, el incremento de la tasa de interinidad, son algunos de los recortes que denuncian desde la plataforma. Para que se derogue la lonce y la ley de racionalización de gasto público de 2012, caracterizadas ambas por sus recortes educativos. Reivindicamos recuperar las condiciones de trabajo anteriores a los recortes en educación, como la jornada laboral. También critican el aumento del coste de las matrículas universitarias y la pérdida de poder de decisión de las Sampas. Ven que la única vía de participación a través de las Sampas son las funciones que no van más allá de dar la chocolatada o organizar los festivales de final de curso. En los últimos seis años han aumentado un 55% el coste de las matrículas en primera matrícula a la universidad y en segunda y tercera matrícula un aumento de entre el 60 y el 137% de los costes. En definitiva, piden un pacto por la educación y la derogación de la lonce. Por todo, animan a sumarse a la huelga del próximo 9 de marzo. Y hoy, después de los deportes, les mostraremos una exposición. Alternancias es la carta de presentación oficial del colectivo Artistas Independientes, un grupo de creadores cuyas propuestas giran en torno al mundo de las artes plásticas. La muestra, que acoge durante todo el mes de marzo el Museo del Cordón, cuenta con obras de algunos de ellos como Pablo Buizán, Rafael Cordero o Susana García, entre otros. Más detalles en unos minutos, después de los deportes, con Alberto Moreno. Tiempo para el deporte, Alberto Moreno. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con qué vamos hoy? Con los sillos, ¿no? Nos vamos a Serbia, nos vamos a Belgrado, donde ya se encuentra el atleta palentino, dispuesto a lograr una medalla en su debut internacional a nivel individual, porque ya lo fue a nivel de conjuntos. Es la segunda mejor marca de los 29 participantes. Tras su extraordinaria actuación en el Campeonato de España de pista cubierta en Salamanca, logrando la medalla de oro en los 400 metros y batiendo el récord nacional de la distancia que ostentaba David Canal durante 12 años, Óscar Usillos debuta mañana en una jornada exigente en el Europeo que se celebra en Belgrado. Será el debut internacional del Astudillano a nivel individual, ya que anteriormente formó parte del equipo nacional en pruebas de relevos. Óscar Usillos parte con la segunda mejor marca de los 29 participantes. Sus extraordinarios 45-92 quedan un tanto lejos de los 45-24 del checo Pavel Maslak, el doble campeón mundial y europeo indoor y gran favorito para revalidar el título. Como ya ocurría en el Nacional, la distancia de los 400 metros es una de las pruebas estrella con ese duelo que se avecina entre el fenómeno checo y la Armada española. Su camino no será sencillo, dado que tendrá que superar dos eliminatorias antes de alcanzar la final. Mañana debuta en las series que tendrán lugar a partir de las 10 y 20. Las semifinales no se harán esperar, ya que se disputan a las 17.45 también de mañana. La final está prevista para el sábado, a las 20 y 33 horas. El europeo se celebra en el importante Comback Arena de la capital Serbia. Cuenta con 25.000 espectadores siendo inaugurado en 2004. En este escenario se han desarrollado multitud de acontecimientos deportivos y no deportivos, conciertos incluidos, entre ellos la Copa Davis de tenis. Vamos al fútbol porque el domingo nos visita un ilustre, un hombre siempre recordado, Paulino Bota de Vino. El domingo a las 5 de la tarde visita la balastera El Astorga, recién descendido, segundo en la tabla y candidato al ascenso. Si ya de por sí el encuentro tiene atractivo al medirse, segundo y cuarto en la general, lo tiene aún más con la presencia en el banquillo Maragato de Paulino Martínez Soria, el que fuera jugador del desaparecido club de fútbol Palencia durante tres temporadas en las que dejó una profunda huella, siendo uno de los jugadores más queridos por la afición palentina. Fue partícipe del último ascenso a tercera de aquella brillante temporada en la que se llegó a la fase de ascenso a segunda división A frente al Jaén y una tercera campaña en la que estuvo a punto de repetir éxito. Todavía siguió dos años en activo hasta llegar a los 40 en el Villanovense. Colgadas las botas empezó su faceta como entrenador. Fue capaz de lograr la permanencia con el Puente Castro en la división de honor juvenil. El propio Danisa Cristo Atlético le tenía entre los candidatos a su banquillo antes de ofrecérselo a Lolo y tras ello fichó por el Astorga, al que estuvo a punto de salvar tras cogerlo en una delicada situación. Pese a todo, fue renovado. Paulino siempre ha tenido un especial cariño por Palencia y no duda en señalar que la temporada que está haciendo el Cristo Atlético está siendo excepcional. El club baloncesto Villamuriel volvió a llevarse el derbi provincial en esta ocasión en el pabellón Marta Domínguez. Las derrateñas vencieron por 31-52 en un partido marcado por las ausencias en ambos equipos y por su bajo poder anotador. En el cuadro visitante debutaba la sudafricana Lú. Javier Garrido, el director deportivo y entrenador del Fisio Relax Palencia Rugby Club, formará parte del organigrama técnico de la Federación Española, desempeñando la función de la Academia Nacional. Ello no implica que deje la disciplina del cuadro morado. El próximo 3 de junio en el gimnasio Espartán tendrá lugar una velada de exhibición con los jóvenes valores de este club y varias viejas glorias del boseo palentino. Será a la vez homenaje a dos expresidentes de la delegación, el fallecido Ángel Villaverde y José Antonio García Maestro. Hoy, con la conferencia de los mediáticos hermanos POU, concluye el ciclo de proyecciones del club de montaña Espigüete. Será en el centro cultural provincial a partir de las 8 menos cuarto. Esta edición está siendo un éxito en cuanto a nivel de los ponentes y afluencia de público. Dani Rodríguez no solo ha formado parte del quinteto ideal de la jornada, sino que fue elegido el mejor jugador de quesos Cerrato Palencia en el trofeo Peña-Básquet-Morao, que pasa a liderar, por cierto, con un punto por delante de Urko Otegi. A las 9 y media de la noche, la 8 Palencia ofrece el encuentro entre el Santelmo A y el Grijota. Para aquellos que gusten de ver los encuentros en directo, desde las 6 menos cuarto se disputan dos partidos. Paco San Martín tomará parte en el Campeonato de España de Duatlón de media distancia en la nueva categoría PT65. Deberá recorrer en Orihuela 16 kilómetros a pie, 65 kilómetros en bicicleta, para acabar con otros 8 a pie. Se cansa uno solo de escucharlo, de contar el kilometraje, sí. Hasta mañana. Gracias, Moreno. Hasta mañana. Se activa el nivel amarillo por riesgo de nieve en cotas altas de cara a mañana. El viento seguirá soplando con fuerza. Vemos con detalle la previsión del tiempo para mañana. Mañana viernes damos por finalizado este pequeño oasis primaveral que hemos tenido en mitad del invierno. Bajan las temperaturas podría llegar la nieve a las cotas más altas en la montaña palentina. Así hay riesgo de precipitaciones en forma de nieve en localidades como Brañosera. La lluvia, la fuerte lluvia estará presente en el resto de la zona norte. Cielo cubierto durante toda la jornada y temperaturas que volverán a bajar por debajo de los 0 grados incluso hasta los menos 3 en la montaña palentina. En la zona de la Vega de Saldaña el termómetro también bajará hasta el menos 1 grado. Temperaturas máximas ligeramente agradables en torno a los 11-12 grados pero acompañadas de chubascos durante toda la jornada en la comarca de Campos. Según nos acercamos al centro de la provincia encontramos que las temperaturas mínimas se estabilizan se quedan en torno a los 0 grados y las máximas rondan los 14. Eso sí, día de paraguas también en venta de baños, dueñas o torquemada. En la capital las lluvias también serán las protagonistas de la jornada del viernes. Así en Palencia encontramos temperaturas que oscilan entre los 13 y los 0 grados y lluvias continuas durante todo el día. La lluvia no va a ser cosa de un día no va a ser una anécdota sino que nos va a acompañar durante todo el fin de semana eso sí, de cara al domingo empiezan a subir nuevamente las temperaturas y así comenzaremos la próxima semana. El servicio de juventud en el edificio Fuentes Quintana cuenta con un nuevo espacio. Diputación ha habilitado un lugar para el acceso a internet, una zona wifi donde los jóvenes podrán realizar consultas con los ordenadores instalados o con sus propios dispositivos. El horario de acceso es de lunes a viernes siempre por las mañanas. Ya se pueden solicitar en Diputación las ayudas a la natalidad. Podrán hacerlo los progenitores o adoptantes de niños nacidos o adoptados entre el 1 de noviembre de 2016 y el 31 de octubre de 2017 siempre y cuando su ayuntamiento les haya concedido la ayuda por el mismo motivo. Más de 2.000 personas ya han conocido el punto de venta de alimentos de Palencia y de información turística que Diputación abrió en la estación de Renfe. Un espacio que ofrece a pie de vía algunos de los atractivos turísticos y gastronómicos de la provincia. El Museo del Cordón acoge desde hoy alternancias. Es una exposición que recoge obras de diversos autores adscritos al colectivo a artistas independientes. Creado en 2013 su objetivo es fomentar el apoyo mutuo entre los miembros para estimular y facilitar su creatividad. En esta sala conviven diferentes formas de entender el arte. Unas más coloridas otras más crudas pero todas resuman sinceridad creativa. Creo que aquí nos desnudamos. Esta es mi vida más no puedes hacer. Van a ver escultura, pintura mucha materia también y les va a sorprender porque igual un trabajo con otro no guarda una línea común como grupo pero se ve la personalidad de cada uno de nosotros. Los autores juegan con texturas y colores en una colección ecléctica marcada por estilos muy diferenciados con un nexo de unión. Son artistas independientes. Siempre es más fácil igual en grupo acceder a ciertos sitios a ciertos museos a ciertas instituciones. Siempre estar con más gente es muy importante es bueno es enriquecedor. Alternancias es la carta de presentación oficial de este colectivo creado en 2013 con el objetivo de apoyar estimular y facilitar la creatividad entre los palentinos. Sentirte no sé mucho más fuerte el dar más a la gente a nivel de estilos. A ver si hacemos un poco de fuerza y podemos aportar culturalmente a nuestra ciudad pues también otro punto de vista. Otros artistas como Rafael Cordero Susana García o Alfredo García forman parte de este nuevo grupo que aspira a promover la cultura y su difusión. Pues con esta propuesta cultural hoy nos despedimos más noticias a las nueve que sean felices y que pasen una buena tarde. Adiós. ¡Suscríbete al canal!